El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró este martes obras clave para el desarrollo de la huasteca potosina y el camino Mesa del Toro a Soledad en San Martín, Chalchicuautla. En la localidad de Zacayo, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso con las y los potosinos para seguir renovando y mejorando las carreteras en las cuatro regiones del estado. Su objetivo es avanzar en el desarrollo económico, la atracción del turismo y mejorar la movilidad de las familias. La rehabilitación del camino Escalanar-Zacayo contó con una inversión pública de más de 35 millones de pesos, que ofrece mejores oportunidades para los habitantes de las comunidades como Zacayo, Tlacohuaque, Tenzoquilillo, Coaxilotitla y Tanquilín, al conectarse con la colonia Escalanar. Además, el gobernador está modernizando caminos, calles y bulevares en las cuatro regiones del estado. Este 11 de junio y con una inversión de 15 millones de pesos, se inauguró el camino Mesa del Toro en el municipio de San Martín, Chalchicuautla, dentro de la Huasteca Potosina, mejorando significativamente la infraestructura de la región. Estas obras permitirán una reducción en el tiempo de traslado, mayor agilidad para proveer insumos, recibir atención médica y realizar actividades cotidianas. También fortalecerán la capacidad de la región para recibir turismo nacional e internacional. Para Noticieros San Luis Potosí, Crisén Martínez.